Buenas tardes a todas y todos los asistentes a este webinar sobre aportes en el acceso a las decisiones de la Comisión en el sistema de peticiones y casos en el marco del 178 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Para la Comisión es un motivo de agradecimiento su interés y participación en este espacio. El sistema de peticiones y casos es uno de los pilares de nuestro sistema interamericano y sus decisiones han transformado nuestro hemisferio. Han otorgado esperanza, justicia y reparación integral a miles de personas y han ido dando contenido a las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. El sistema interamericano ha sido a lo largo de seis décadas precursor de múltiples desarrollos y siempre ha estado a la vanguardia cumpliendo su rol de órgano principal en materia de derechos humanos en las Américas. Este camino no habría sido posible sin el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de víctimas, instituciones académicas y estatales quienes han participado de manera activa en la construcción de este nuestro sistema interamericano. Hoy conmemoramos, dos días antes, el 10 de diciembre, día en que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, recordando la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es en ese marco que compartimos una experiencia que ejemplifica cómo el trabajo con la academia puede en la práctica fortalecer el trabajo de la comisión y el acceso de los y las usuarias al mismo. Mi nombre es Marisol Blanchard y soy la secretaria ejecutiva junta para peticiones y casos de la comisión y tengo el honor de moderar este seminario en que presentaremos el producto de un largo trabajo realizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que preparó un proyecto piloto, fichas de los informes de fondo de un periodo de la comisión que hoy hacemos disponibles a los y las usuarias del sistema. El día de hoy contamos con un registro de más de 150 personas inscritas en Zoom, más todas las personas que nos están siguiendo por Facebook. Y sin más, quisiera dar la bienvenida a nuestro panel, al presidente de la Comisión Interamericana, Joel Hernández, a la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, Antonio Rejola, a Elizabeth Chalmón, directora ejecutiva del IDPUC, a María Cristín Fuch, directora del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, y al doctor José Jesús Orozco Enríquez, expresidente de la comisión. Bienvenidas y bienvenidas a este panel. La metodología del seminario será la siguiente. Cada panelista dispondrá de hasta 20 minutos para brindar sus consideraciones sobre los aspectos que consideren pertinentes. Y contaremos con un equipo de especialistas de la comisión que responderá a las preguntas que tengan los participantes en el Zoom, que pueden hacer en el chat. Se estarán respondiendo en tiempo real y finalmente tendremos un espacio luego de sus presentaciones para que pudieran responder tres preguntas que nos harán llegar los especialistas que están respondiendo en línea, que son las preguntas más frecuentes para que nuevamente tengan un espacio de tres minutos para hacer sus consideraciones finales. Y sin más, paso la palabra al presidente de la Comisión Interamericana, doctor Joel Hernández. Muchas gracias a la secretaria ejecutiva adjunta para casos y peticiones, Manuel Blanchard, por esta presentación y por organizar este webinario. También felicito a la sección de capacitación y promoción de la Comisión Interamericana, cargo de Débora Benchard, por este webinario. Y saludo con mucho afecto a todas las personas que integran el panel, a amigas y amigos aquí presentes, a la primera vicepresidenta, Antonio Rejola, a la profesora Elizabeth Salmón, a la doctora María Cristín Fuchs y al doctor José de Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este en realidad es un momento muy especial para la comisión. Hemos hecho un espacio dentro de nuestros 178 periodos de sesiones para presentar este proyecto de difusión de decisiones del sistema de peticiones y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya decía Marisol Blanchard que este es un proyecto realizado en colaboración con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Nuestro agradecimiento a Elizabeth Salmón y a María Cristín Fuchs por este esfuerzo que va a tener resultados muy concretos para las usuarias y los usuarios del sistema interamericano. Vale la pena recordar de dónde venimos y todo el largo camino que ha recorrido la Comisión Interamericana. Son ya 61 años de historia, una historia que da inicio en Santiago de Chile en agosto de 1959 donde los ministros de Relaciones Exteriores se reúnen para adoptar una serie de decisiones pero la más relevante sin lugar a dudas fue la decisión de crear esta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con un mandato muy amplio, la de promover el respeto de los derechos humanos en las Américas. Y es a partir de esta fundación de la Comisión Interamericana y del otorgamiento de un mandato amplio de protección como se fue gestando el hoy vigoroso sistema interamericano de derechos humanos. A lo largo de estas seis décadas, la Comisión ha desarrollado su mandato de una manera progresiva para poder brindar la protección más amplia a las personas que habitan las Américas pero sobre todo aquellas personas que han sido víctimas de alguna violación de derechos humanos. Sabemos bien cómo al principio de la Comisión empezó con una labor de monitoreo principalmente realizando visitas a diferentes países de la región y ahí están en los anales de la historia las visitas históricas que realizó la Comisión de la Primera República Dominicana en 1961, una muy importante a Nicaragua en plena dictadura de Anastasio Somoza en 1978 y otra histórica también, la visita argentina en 1979. Fue también la comisión en esta labor de visualización de situaciones de derechos humanos fue también desarrollando un diálogo muy fructífero con organizaciones de la sociedad civil con instituciones académicas y creando alianzas para difundir el mejor funcionamiento de la comisión. Pero sin lugar a dudas uno de los componentes del trabajo de la comisión por lo cual ha creado un impacto en las regiones a través de su sistema de casos y peticiones. Y aquí vale recordar que la Comisión Interamericana abrió camino en el mundo para crear un sistema de peticiones individuales. La Comisión Interamericana desarrolló su mandato, el que le otorgaron los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas en 1959, en la parte que venía realizando de formular recomendaciones a los estados para hacerlo de una manera más efectiva. Es a partir de 1965 cuando la comisión empieza a recibir comunicaciones individuales. Y es a partir de ahí que la comisión, a través de un procedimiento, formula recomendaciones a los estados para que se reparen violaciones de derechos humanos. De hecho, es la comisión pionera en el sistema, se adelanta al sistema universal de derechos humanos en el desarrollo de este sistema de comunicaciones individuales o de casos y peticiones. Algo que empieza a desarrollarse en 1965 como una variante más del mandato amplio de la comisión es más tarde codificado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, adoptada, como sabemos, en el año 1969. Y ahí está expresamente esta función que le ha conferido la Convención Americana a la comisión. El artículo 41, inciso F, se le otorga a la comisión la atribución de actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, como se dispone los artículos 44 al 51 de la convención. Allí en estos artículos está el procedimiento que rige a la comisión respecto de peticiones que se dan en el marco de la Convención Americana. No obstante, también tenemos que tener presente que en esta visión de desarrollo progresivo de la comisión, también el sistema de casos y peticiones es válido para aquellos estados que, aunque no hayan firmado la Convención Americana, son signatarios de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Así, la comisión ha ejercido a lo largo de los años una competencia material sobre los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos. No hay que perder de vista que esta competencia que tiene la comisión sobre los 35 estados miembros de la organización, que deriva ya sea de la Convención Americana para los estados parte, y si no, para el resto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tiene una naturaleza complementaria y subsidiaria. Son los estados los que son responsables de llevar a cabo la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de aquellas personas que resulten responsables por la violación de derechos humanos. Y son también los estados quienes tienen la responsabilidad principal de llevar a cabo la reparación a las víctimas. No obstante, cuando un asunto no es resuelto de manera satisfactoria al interior de un país, es decir, en sede nacional, en ese momento se activa la competencia subsidiaria o complementaria de la comisión para conocer entonces de una situación en donde no se logró la reparación integral de una víctima a nivel nacional. La comisión conoce de estos asuntos y los tramita a través del procedimiento de casos y peticiones para concluir en la adopción de un informe de fondo. Es el informe de fondo en donde se determina la eventual responsabilidad del Estado y donde se establecen las medidas de reparación integral que debe otorgarse a las víctimas. Es a través de estos informes de fondo como la comisión ha venido sentando su propia jurisprudencia en materia de reparación a violaciones incurridas. El informe de fondo, a su vez, puede tomar dos vías. Una es en aquellas situaciones en donde este informe de fondo es cumplido y entonces la comisión toma la decisión de que este informe sea publicado. En muchas de estas ocasiones a la publicación del informe de fondo deberán seguir medidas de seguimiento por parte de la comisión. Pero también este informe de fondo puede llegar a ser publicado en aquellos casos en donde un Estado, siendo o no parte de la Convención Americana, no ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Esa es la primera variable. La segunda variable son aquellos casos en donde al existir incumplimiento a las recomendaciones del informe de fondo. La comisión entonces toma la decisión de remitir el caso a la Corte. De esta manera, lo que va constituyendo el orden público interamericano, el desarrollo, es decir, de estándares interamericanos de protección, se inicia a nivel de la Comisión Interamericana. Este es el primer escalón del sistema interamericano y que da pie para que luego el caso, una vez que llegue a la Corte Interamericana, la Corte emita una sentencia que es final e irrevocable y que a su vez contiene también el desarrollo de estándares jurisprudenciales, todos tendientes a la reparación integral de una vida. En ambos casos, ya sea que se trate de informes de fondo dictados por la Comisión o bien de sentencias de la Corte Interamericana, debemos tener siempre presente que la reparación debe de ser integral. Y esto es algo muy importante porque uno de los componentes de la reparación integral son las medidas de no repetición. Y es a través de las medidas de no repetición como la Comisión aborda aquellas situaciones de carácter estructural y la Comisión entonces formula recomendaciones para que las violaciones no vuelvan a ser incurridas. ¿Cómo? A través de recomendaciones que van dirigidas a atender los temas estructurales, que incluyen, por ejemplo, la enmienda al marco normativo de un país o que pueden incluir también medidas para tomar políticas públicas de protección. Y esto también ocurre a nivel de la Corte Interamericana. Se ha venido a través de los años desarrollando la doctrina de la convencionalidad y aquellos estados que han adoptado la doctrina han tomado medidas para que al interior de los órganos del Estado todos los actos que realice la autoridad sean actos que deban de ser realizados con una mirada hacia los estándares interamericanos de protección. De esta manera, los jueces a nivel nacional no solamente revisan la legalidad o la constitucionalidad de los actos, sino también revisan la convencionalidad de los actos de los cuales tienen conocido. Es así como estas medidas de reparación integral que inician a nivel de la Comisión, que pueden llegar a nivel de la Corte, tienen medidas de un impacto muy amplio. A nivel nacional para el caso concreto, pero también a nivel regional para aquellos países que, habiendo incorporado la doctrina de convencionalidad, incorporan todos los estándares interamericanos derivados del sistema. El sistema interamericano ha sido histórico y transformador y ha venido avanzando en distintas etapas según la problemática específica de la época. En los años 70, la Comisión, por ejemplo, jugó un rol fundamental para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de dictaduras. En ese periodo, la capacidad de respuesta del sistema interamericano para proteger víctimas y evitar la impunidad fue demostrado frente a regímenes militares y dictatoriales en el cono sur, pero también en conflictos armados en Centroamérica y durante situaciones de ruptura democrática en algunas partes de la región. Mediante la adopción de informes de fondo, los logros de la Comisión han sido tangibles en otros momentos de la historia, como por ejemplo, en las medidas que adoptó la Comisión para revertir las leyes de amnistía y punto final, o bien las medidas para abolir en algunos países las prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, así como el procesamiento y extensión de algunos de los máximos responsables de estos crímenes. A partir de la década de los 80 y en adelante, la Comisión no solo tuvo la oportunidad de continuar conociendo casos y emitiendo informes de fondos emblemáticos, sino también se volvió efectiva la revisión de casos a la Corte una vez que la Comisión entró en una etapa de pleno funcionamiento. En términos procesales, lo que empieza a nivel de la Comisión y se eleva al nivel de la Corte va generando una jurisprudencia que interpreta y aplica la Convención Americana siempre con una visión de desarrollo progresivo. La norma es interpretada y aplicada desde la perspectiva de una mayor protección bajo el principio pro persona y que es ahí en donde se encuentra en este desarrollo normativo la gran riqueza del sistema interamericano. Para ir concluyendo, resulta esencial conocer las decisiones de la Comisión por los operadores de justicia, juezas, jueces, defensoras, defensores públicos, fiscales, autoridades administrativas, sociedad civil, academia, todas aquellas personas que participan en los procesos de reparación de víctimas o bien que son usuarios del sistema interamericano, deben tener a su alcance un conocimiento amplio de las decisiones de la Comisión Interamericana. En este contexto, nos complace enormemente presentar este proyecto de difusión de estándares del sistema de peticiones y casos de la Comisión Interamericana con las organizaciones participantes, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación Conrad Adenauer. Nos sentimos muy felices de haber materializado un proyecto, un proyecto que inició en el año 2017 a partir de una audiencia que se dio en el... perdón, a partir de un convenio que se firmó en el marco de un periodo de sesiones de la Comisión, un convenio celebrado entre la Comisión y la Universidad Católica del Perú, que hoy estamos viendo finalmente cristalizar. Y nos sentimos muy, muy contentos de poder dar este paso esencial para la difusión de los estándares desarrollados por la Comisión. Y le regreso la palabra a Marisol Blanchard. Muchas gracias, presidente, por esta presentación, por el impacto, el rol del sistema interamericano. Le voy a dar la palabra a la primera vicepresidenta, Antonio Rejola, para que nos hable sobre los avances en el trabajo del sistema de casos y peticiones y sobre la relevancia del proyecto que estamos presentando en este esfuerzo. Comisionada. Gracias, Marisol. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer también por esta invitación y la oportunidad de estar en este espacio tan importante y sobre todo de poder compartir este panel virtual con amigos y amigas. No los voy a volver a saludar. Ya los saludó Marisol y también Joel, pero es un placer poder estar con todos y cada una de ustedes. Realmente un gusto. Lamento no poder estar en persona, pero un gusto poder estar con ustedes virtualmente. Mi presentación versará sobre los avances en el trabajo que realiza la Comisión en el procesamiento de las peticiones y casos y la relevancia de este proyecto que comentaba el presidente de la Comisión, que ha sido realizado en conjunto por la Fundación Conrad Adenauer y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú para difundir los estándares de protección de los derechos humanos en la Comisión Interamericana de una forma sintética y estructurada. Quiero dar inicio a mi presentación resaltando que la Comisión realiza un trabajo continuo para mejorar su eficiencia en el procesamiento de peticiones y casos y poder brindar una respuesta a los peticionarios y las víctimas que están a la espera de justicia desde los 25 países de la región. La Comisión está constantemente fortaleciendo sus mecanismos a fin de lograr potenciar sus recursos y mejorar sus sistemas con este fin. Estamos conscientes que este es un tema central de larga data y que sin duda es fundamental para el acceso a las víctimas a la justicia interamericana. Por ello quiero destacar en primer lugar cómo la Comisión fue delineando su trabajo en peticiones y casos en el Plan Estratégico 2017-2021, en el cual el doctor José Jesús Orozco que hoy día nos acompaña tuvo un rol protagónico. Precisamente por la importancia del pilar del sistema de peticiones y casos y de enfrentar los desafíos que este tenía, el primer objetivo estratégico de este plan se refiere precisamente al programa de superación del atraso procesal, el desarrollo de nuevos estándares en el sistema de casos y el refuerzo de sus mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Luego de un amplio proceso participativo de consultas regionales con los Estados y la sociedad civil y con especialistas y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana durante la construcción del plan estratégico y su plan de acción, la Comisión adoptó medidas tales como por ejemplo la aplicación estricta de los requisitos de apertura a trámite, la disminución del número de solicitudes de información en esta etapa y la aplicación de una política de desactivación de peticiones sin actividad prolongada por la parte peticionaria. Se promovieron un conjunto de medidas como por ejemplo en la etapa de admisibilidad el uso del nuevo modelo de informe de admisibilidad más conciso y en la fase de fondo la reducción del marco fáctico en los informes y su longitud, así como la especialización en portafolios de trabajo y el uso de la figura de acumulación. Todos estos cambios buscaron incrementar significativamente la producción de informes reservando lo más importante, la profundidad técnica y la calidad de sus contenidos. También es de resaltar que en materia procesal una de las acciones encaminadas a esta dirección fue la adopción de la resolución 1.16 y su aplicación a 360 casos que estaban en trámite hace más de 10 años con el fin de unificar el análisis sobre la admisibilidad y fondo en un solo informe. La aplicación de esta resolución se ha ido realizando de una manera progresiva y escalonada. En este proceso ya durante el 2017 la Comisión Interamericana había incrementado su producción aprobando 120 informes de admisibilidad lo cual en su momento constituyó un récord histórico. Asimismo aprobó 35 informes de fondo que fue más del doble que los aprobados el año anterior. Continuando en sus esfuerzos para realizar un trabajo cada vez más eficiente en febrero del 2018 la Comisión Interamericana creó un grupo de trabajo para acompañar el proceso de superación de atraso procesal conformado por cuatro comisionados y comisionadas y el secretario ejecutivo. Este grupo lideró la segunda etapa de consultas a las y los usuarios del sistema realizado en junio del 2018. Este proceso recibió sugerencias adicionales para poder enfrentar el atraso procesal y decidió adoptar medidas adicionales que incluyeron la creación de una fuerza tarea para superar este atraso en la etapa de estudio inicial, la implementación de un plan piloto de decisiones de admisibilidad en serie respecto a la misma temática y un formato breve de análisis de caracterización en admisibilidad y una serie de medidas comunes tanto en la admisibilidad y el fondo como continuar avanzando en la simplificación de los informes y profundizarla en función de casos idénticos a otros que ya habían sido resueltos por la comisión o la corte modificar el plazo de inactividad de las partes de cuatro a tres años para el envío de la tercera de archivo archivar casos en fondo por el incumplimiento de la presentación de observaciones adicionales sobre el fondo e impulsar el uso de mecanismos de soluciones amistosas durante el 2017 y el 2018 la comisión también implementó importantes medidas de carácter administrativo como por ejemplo la puesta en marcha de una secretaría ejecutiva adjunta exclusivamente dedicada a la atención del sistema de peticiones y casos soluciones amistosas y medidas cautelares y el refuerzo del personal de la secretaría en un 75% en relación con el personal que tenía el 2016 la secretaría ejecutiva de la comisión también puso en funcionamiento en septiembre del 2017 una unidad que ahora se llama sección de tramitación la cual logró centralizar la tramitación administrativa de peticiones y casos en las distintas etapas procesales de manera que los y las abogadas pudieran desarrollar una labor exclusivamente jurídica es de señalar que parte de los cambios y mejoras en la eficiencia del trabajo de la comisión se debieron en parte a la duplicación del presupuesto asignado por la OEA para el funcionamiento de la comisión interamericana que fue logrado en la asamblea general de Cancún en el 2017 con la implementación de todas estas medidas que yo estaba mencionando ya a finales del 2018 la comisión interamericana logró institucionalizar y reorganizar el trabajo de su secretaría ejecutiva haciendo más eficiente y estratégico el manejo de los recursos humanos y de los materiales de gestión y tecnológicos disponibles y generando modelos pilotos de gestión entre otras acciones todo lo que expuesto anteriormente y que parece tan árido se verificó finalmente en cifras durante el 2018 la adopción de decisiones de apertura a trámite en estudio inicial fue incrementado un 74% con relación al 2016 es decir en dos años todo lo que es apertura inicial aumentó 74% asimismo la gestión y adopción de decisiones de admisibilidad y fondo se incrementó del 2016 al 2018 en un 189% en este sentido se incrementaron las decisiones de apertura a trámite en estudio inicial respecto al 2017 en 18,2% el 2019 fue un año donde la comisión alcanzó avances históricos en el sistema de peticiones y casos teniendo una producción incremental en informes de admisibilidad y de fondo por ejemplo en 2016 antes de la adopción del plan estratégico la comisión aprobó 16 informes de fondo durante el 2017 incrementó su producción en 118% 35 informes de fondo es decir 16 informes en el 2016 informes de fondo en el 2017 35 informes en el 2018 el incremento fue 168% 43 informes de fondo durante el 2019 la comisión aprobó un total de 62 informes de fondo lo que representa casi un 400% de lo que eran producidos apenas hace solo 4 años en lo que se refiere a los casos enviados a la jurisdicción de la corte interamericana en el 2019 se tuvo la cifra récord de 32 informes enviados a dicho tribunal lo que representó un incremento de 200% de casos más que el que se enviaba en el 2016 de esta forma la comisión interamericana ha activado la jurisdicción contenciosa de la corte en años recientes como nunca antes lo había hecho cerrando este año 2020 y a pesar de la pandemia estamos seguros de que la comisión continuará avanzando a enfrentar el atraso procesal y lo que es más importante logrando que haya justicia y reparación para las víctimas que han depositado su confianza en el sistema en este sentido a este momento la comisión ha notificado ya 235 informes de admisibilidad número que sobrepasa casi el doble de los 143 del año pasado ha conocido más de 60 informes de fondo y ha estudiado 5100 peticiones esto representa algo que pasa inadvertido pero que no es menor me parece que no exagero si digo que es histórico por fin después de tantos años la comisión está estudiando en tiempo real las peticiones que se van presentando esto es una cuestión fundamental que es parte de la esencia de nuestra labor el compromiso con las personas de las Américas y la centralidad de las víctimas en nuestro quehacer cotidiano el atraso procesal no es aceptable para un órgano que busca hacer justicia por violación a los derechos humanos a quienes no lo lograron en sus propios países sin duda resulta de suma importancia reconocer que todavía hay mucho por hacer la realidad de la región y el mayor conocimiento del sistema interamericano genera también una demanda incremental del sistema de peticiones y casos basta con señalar que el año pasado recibimos más de tres mil peticiones y aún falta mucho para poder resolver de manera efectiva un retraso procesal de años a pesar de los esfuerzos de la comisión se necesita también una respuesta integral que involucre al conjunto de los actores del sistema autoridad y sociedad civil para lograr en primer lugar que los estados abstengan de violar los derechos humanos y de ocurrir estas situaciones puedan garantizar investigaciones independientes adecuadas y una reparación integral efectiva es por ello que el trabajo de la comisión también se ha centrado en apoyar a los estados a través de la cooperación técnica para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones internacionales al interior de sus países la comisión ha implementado entre otras mesas de trabajo talleres salas situacionales todo con el objeto de asesorar y apoyar a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones en este marco la comisión interamericana emprendió una amplia labor de difusión de su jurisprudencia y detrás de sus decisiones a fines del año pasado publicó por ejemplo el gesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia que la comisión realizó para sistematizar los criterios adoptados y que constituye una gran herramienta para la comunidad de usuarios del sistema la academia los estados los operadores de justicia el personal de la secretaría también para mí es un honor poder participar en este evento en el día de hoy que tiene como propósito anunciar este proyecto de difusión de las decisiones de fondo del sistema interamericano sin duda el proyecto logrará difundir de mejor manera entre los diversos actores las obligaciones de los estados y la determinación de su eventual responsabilidad por parte de la comisión debo reiterar que este esfuerzo de mejorar el trabajo de la comisión es un tema que es esencial para el acceso a la justicia interamericana viene acompañado de instituciones amigas tan importantes como la fundación Konrad Adenauer y el instituto de democracia y derechos humanos de la pontificia universidad católica del perú que paralelamente como lo señaló el presidente a finales del 2017 celebraron un convenio a fin de ejecutar un proyecto para difundir los estándares para la protección de los derechos humanos en la comisión interamericana interamericana gracias a este convenio hoy contamos con un índice temático los informes de fondo e informes de casos sometidos a la corte interamericana de derechos humanos que han sido publicados por la comisión interamericana este índice temático que sistematiza las peticiones y casos de la comisión posibilitará por ejemplo la ubicación rápida de precedentes facilitando el trabajo jurí con derechos humanos para organizaciones defensoras de derechos humanos para los propios estados y también para la academia quiero agradecer a ambas instituciones mencionadas por este gran aporte que es sinceramente de suma importancia para el trabajo que realiza la comisión y en particular también para la propia secretaría de peticiones y casos este tipo de esfuerzos se añaden al trabajo que realiza la comunidad de derechos humanos a nivel internacional en procura de la justicia y la reparación para víctimas de violación a los derechos humanos así como para el fortalecimiento de la institucionalidad de los estados con un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos muchas gracias muchas gracias señora vicepresidenta voy a dar la palabra a Elizabeth Salmón para que nos comparta la labor de sistematización de los estándares y la jurisprudencia interamericana desde la academia bienvenida Elizabeth adelante hola Marisol muchas gracias es para mí un enorme gusto participar esta tarde con este panel donde también hay personas amigas como decía Antonia y sobre todo agradecer desde el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de PUC tanto el apoyo de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se entusiasmó rápidamente con la idea de empezar con este proyecto como por supuesto al programa Estado de Derecho de la Fundación Conrad Adenauer dirigido por María Cristín Fuchs quien también inmediatamente contribuyó se involucró en esta idea que cuando empezó parecía un poco lejana pero que finalmente pudimos concluir y estamos ahora presentando para mí como profesora de Derecho de Derecho Internacional de los Derechos Humanos la Comisión Interamericana siempre ha sido un órgano que me ha llamado muchísimo la atención y me ha llamado la atención porque creo que se trata de un órgano extremadamente dinámico que sabe adaptarse a las circunstancias que le van tocando vivir y esto que parecería muy poco en realidad es muchísimo porque nosotros y nosotras sabemos que en las Américas las circunstancias que nos tocan vivir cambian permanentemente desde el momento mismo como decía el presidente Joel Hernández de la creación en un marco oscuro difícil de dictaduras a un momento actual que en mi opinión también es muy difícil y no sé qué opinarán ustedes creo que es un momento donde como decía un escritor peruano hace algunos días se está planteando una suerte de desembalse de frustraciones por parte de nuestras sociedades hace poco tuvimos aquí en Perú la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente por la protesta social la caída de un presidente la posición de otro y la vuelta a caer y hay una sensación generalizada de frustración quizá de desencanto quizá de insatisfacción frente a un modelo que nos parecía que era el que todos iban a satisfacer todas nuestras expectativas creo que esta sensación que comparten muchos países de la región en este momento y discúlpenme si estoy haciendo más alusión quizá de lo que debiera esto pero vivo en el Perú estoy en el Perú mi corazón está en el Perú y por lo tanto estoy muy sensible a la situación que está ocurriendo en la actualidad creo que este contexto que favorece populismos que favorece retrocesos que favorece movimientos violentistas es un nuevo reto para la Comisión Interamericana pero como les decía creo que la capacidad de adaptación de este órgano a lo largo de sus 61 años es un tema que a mí como académica como observadora humilde me impresiona siempre en todos estos años la Comisión Interamericana siempre ha salido adelante siempre ha sabido responder como decía Joel desde las viejas pero muy activas y pioneras visitas in loco que fueron capaces de acercarse a los problemas de la gente y tratar de darles una esperanza una respuesta a problemas estructurales informes temáticos tremendos temas que siempre están a la vanguardia un informe sobre empresas y derechos humanos corrupción políticas públicas mujeres etcétera temas que tienen que ver con mecanismos de seguimiento y ojo que no estoy tratando de mencionarlo todo porque eso sería imposible estoy mencionando los que me parecen que son súper creativos y muy dinámicos estos mecanismos de seguimiento para el caso de la situación de los estudiantes de Ayotzinapa el MECENI el MESEBI o sea esta capacidad de querer estar al lado de la gente creo que es una cuestión súper importante y muy 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 destacable en el marco de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos pero y ahí creo que Marisol ingresa bien esa preocupación que teníamos personalmente y tengo la impresión que este desarrollo tan visible en muchos temas fue poco a poco invisibilizando poniéndole menos luces al tema de peticiones y casos a los informes que emite la comisión que en mi opinión son determinantes y han sido también pioneros en muchos de los temas que luego han sido sendas sentencias de la corte interamericana creo que el aporte de la comisión interamericana en hacer más grande nuestro acervo normativo jurisprudencial nuestro acervo jurídico como ciudadanos y ciudadanas de las Américas es algo que hasta el momento no logra identificarse y visibilizarse en en la dimensión que yo creo que debería darse no es momento aquí y ahora recién me doy cuenta que a pesar de haber estado programando mi cronómetro no lo puse a andar o sea que no tengo idea de cuánto tiempo esté hablando pero ahora sí lo tengo y voy a ser muy breve a lo largo de estos años la comisión interamericana como decía también el presidente ha sido capaz de pronunciarse sobre temas tan difíciles como la transición de las democracias a gobiernos democráticos el tema de la lucha contra la impunidad la condena de las leyes de amnistía ha sabido también posicionarse de una manera muy fuerte en temas como violencia contra la mujer el caso de Raquel Martín de Mejía de Perú en que se abordó el concepto de violencia sexual como tortura o el caso de violencia sexual contra mujeres indígenas en diferentes lugares de la región en el caso de Colombia o el caso de los embarazos forzados y la necesidad de brindarle ayuda a la mujer o el tema también de la discriminación de la mujer dentro del matrimonio este caso icónico no es así de María Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala o el tema de María la Peña y la violencia la mal llamada violencia doméstica la violencia que sufren y sufren muchísimas mujeres en nuestro continente otros temas como libertad de expresión como temas de derechos sexuales y reproductivos donde también creo que la posición de la Comisión Interamericana del viejo caso Baby Boy versus Estados Unidos es un caso tremendo súper importante y que merece ser mucho más conocido de lo que es o el tema de los derechos económicos sociales y culturales donde como en casos como el de Odir Miranda contra El Salvador esta persona que vivía con VIH Sida o el caso de Milton García Fajardo contra Nicaragua y el tema de los derechos laborales o temas como la población LGBTQI y la necesidad de que las personas que estén en prisión reciban visitas íntimas cuando la pareja es del mismo sexo o el tema de la pensión de supervivencia y temas tan lacerantemente presentes en la vida de nuestros países como las desapariciones forzadas y la enorme contribución que ha hecho la Comisión Interamericana y también un tema que de repente no es tan conocido para todos y para todas pero que a mí me llama poderosamente la atención que es la relación no siempre clara que ha tenido el sistema interamericano con el derecho internacional humanitario y que la Comisión empieza con varios casos como el de Ribón Velázquez o el viejo caso de la tablada todos estos temas son de la mayor relevancia forman parte de nuestros derechos forman parte de nuestras expectativas de nuestra capacidad de reclamar también pero yo creo que y ahí es la última idea que quiero señalar esta toda esta faceta del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a mí me parece fascinante y que está muy cerca también de las expectativas de las víctimas de las violaciones de derechos humanos como decía Antonio Rejola hace unos minutos creo que merece ser mucho más conocido merece ser más estudiado más sistematizado más estar más presente en las discusiones académicas pero sobre todo en las discusiones de las organizaciones de la sociedad civil de las víctimas de los abogados de las abogadas de las facultades de derecho con todos estos objetivos con toda esta idea detrás es que en efecto en diciembre de 2017 CAS e IDPUC firmamos un convenio para tratar tratar modestamente de cumplir con estos objetivos para esto hemos producido un índice temático que elabora las principales categorías jurídicas que a lo largo de estos años la Comisión Interamericana ha utilizado en sus informes tiene un total de 72 palabras claves que aluden a personas grupos colectivos en situación de riesgo discriminación o exclusión histórica una categoría sobre instrumentos interamericanos cuya violación ha sido declarada por la Comisión Interamericana esto facilita muchísimo la búsqueda y el conocimiento de estos temas los derechos humanos reconocidos en el sistema interamericano y desarrollados por la Comisión y en un cajón otros temas de interés porque como decía la Comisión es muy dinámica y siempre hay necesidad de actualizar y de ampliar estas categorías también se realizó una ficha un modelo de ficha resumen de los informes de la Comisión Interamericana pero también de los informes de solución amistosa este modelo de ficha fue validado en una reunión en Washington con abogados excelentes de la Comisión Interamericana que nos dieron su opinión sus ideas sus sugerencias y que queda un modelo muy sencillo pero muy útil donde están los datos generales la sumilla principal del caso las palabras claves que tienen que ver con el índice temático los hechos el análisis jurídico las recomendaciones que da la Comisión Interamericana y también un pequeño apartado sobre el análisis del cumplimiento de esas recomendaciones y algunas notas acerca de lo novedoso que implica este informe en relación con informes pasados finalmente el proyecto también ha producido fichas ya de resumen que ya están con todo para que ustedes las puedan ver en un periodo que fue el que definimos en ese momento de estudio que esperamos que se pueda seguir ampliando que se pueda seguir actualizando porque déjenme terminar diciéndoles que yo creo que es muy difícil defender apreciar valorar utilizar lo que no se llega a conocer del todo lo que no se llega a entender del todo y entonces en esa medida creo que este proyecto que estamos que hemos venido llevando a cabo con la Fundación Conrad Adenauer lo que busca en última instancia es contribuir y es hacer que toda esta producción que ha tenido la Comisión Interamericana esté más cerca de la gente y por lo tanto pueda contribuir a ser más visibles y efectivos los derechos de todos y de todas muchas gracias muchas gracias profesora Salmón realmente el aporte que le hacen no solamente a la Comisión Interamericana sino a todos y todas las usuarias de tener esta herramienta nueva de conocimiento de difusión y ahora la directora del programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer nos va a también contar cómo dentro de este proceso han surgido nuevas ideas de cómo podemos maximizar esta difusión de todo el trabajo que han hecho ustedes de hacer mucho más accesible en las decisiones sobre el fondo de la Comisión entonces le doy la palabra a María Cristina Adelante Muchísimas gracias Marisol de verdad un gran gusto verles a todas y a todos en este webinar esta tarde a todos los comisionarios al presidente a la primera vicepresidenta a la jefa de gabinete por supuesto y sobre todo a Lidia Puck a su directora Elizabeth Salmón por compartir con nosotros no solamente este espacio sino por haber creído en nosotros y por toda la colaboración en este proyecto que ya lleva un par de años por eso estamos de verdad muy honradas y muy muy feliz que lo podemos presentar el día de hoy en este periodo de sesiones y en este webinar mi pequeña intervención va a centrar un poquito bueno también en la explicación del proyecto en también contarles un poco cómo ojalá va a continuar sino también me gustaría profundizar un poquito cómo y por qué necesitamos la tecnología o en estos días de pandemia sobre todo el internet para poder acceder aún de mejor manera a las decisiones importantísimas de la comisión como también con la tecnología podemos mejor su conocimiento en la región ya no hemos mencionado varias veces con las ponencias anteriores que la comisión interamericana no sólo en esta función de decisiones en esta función cuasi jurisdiccional del sistema de peticiones y casos ha jugado un rol de verdad trascendental en el establecimiento de estándares altísimos para la protección de derechos humanos en latinoamérica y con esto también ha construido la base de la jurisprudencia de la corte interamericana junto con la corte ha construido como lo dijo Elizabeth Salmon el acervo del sistema interamericano o como dijo el presidente el orden público interamericano pero sobre todo y yo creo que es de verdad lo más importante con su sistema de peticiones de casos la comisión ha dado una voz a los ciudadanos latinoamericanos les dio la oportunidad de ser escuchados y sobre todo escuchados de quienes siempre hablan y que por fin pueden conocer la opinión de los ciudadanos sobre todo en aquellas regiones de este continente o de esta región en los cuales la justicia lamentablemente a veces les ha incumplido a esos ciudadanos no me gustaría repetir toda la historia de las decisiones de la comisión porque lo ha hecho el presidente y también Elizabeth Salmon de la mejor manera para acordar que de verdad la comisión ha dado todo un giro en el tiempo empezando en este periodo de grandes transiciones en América Latina de las dictaduras y conflictos internos conflictos amados en donde la comisión con sus decisiones apoyó sustancialmente a la creación por ejemplo de las comisiones de la verdad a la abolición de leyes de autoamnistía el reconocimiento de patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos etcétera etcétera ahora llegan los años 90 llegan más bueno se diversifica un poco el acervo de la de la de la jurisprudencia de la en el sistema norteamericano llegan los casos de desversión de protección de derechos de los grupos en especial situación de vulnerabilidad y finalmente como ya también lo mencionó Elizabeth hoy en día los informes sobre empresas y derechos humanos corrupción y derechos humanos donde ya los primeros casos también están llegando a la comisión sobre todo respecto a Venezuela y de verdad esta capacidad de reaccionar de transformarse de verdad también impresiona a mí misma también tal vez último mencionar su actuación o todo lo que ha hecho la comisión ahora en la pandemia solo para mencionar las medidas cautelares para en protección a las personas privadas de libertad y también personas indígenas esto ha permitido a la comisión inovologarse a través de sus labores de peticiones y casos en el fortalecimiento de la democracia el estado derecho y respeto de los derechos humanos en todo el continente y este cambio en el tipo de derechos vulnerables no habla solo de las historias de la institución sino de su impacto en el ejercicio de los derechos humanos en la región la comisión es bueno digamos así el primer radar desde el sistema intermeccano para eso y por esto justamente por eso creo que la tecnología debe ser un aliado fundamental en este acompañamiento de la comisión también hemos mencionado que obviamente el trabajo de la comisión no es sin desafíos en estos tiempos políticamente difícil no quiero hablar acá de los ataques políticos que a veces tiene que sufrir la comisión lamentablemente en las amenazas por gobiernos con discursos recientemente autoritarios tampoco quiero extenderme mucho sobre bueno el problema del atraso procesal sobre todo en admisibilidad aunque ahí veo y aprendimos de la presentación de la comisionada Orígola que la comisión de verdad está combatiendo de manera impresionante esta mora procesal y ya ha logrado de verdad avances significativos históricos de verdad muy admirables el punto lo que sí quiero profundizar un poquito es justamente estos retos de tecnología transparencia y de acceso a la información que justamente es el objetivo o el objeto de este panel aunque también ya podemos contar con muchísimos avances como mencionó Antonio el digesto de decisiones algunas organizaciones de sociedad civil sobre todo los locales todavía no conocen muy bien los detalles sobre cómo funciona el sistema y de verdad la necesidad de implementar sus decisiones al nivel interno vimos que hay todavía más posibilidades de optimizar de la forma en la que la información del sistema interamericano se presenta como un mecanismo integral yo creo que aquí el índex que ya presentó Elizabeth que forma parte de nuestro proyecto ayudó muchísimo la categorización de las decisiones de la comisión interamericana pero yo creo que aquí todavía tenemos bastantes desafíos para de verdad compatibilizar todo el lenguaje de la comisión y de la corte para que de verdad hablen de una voz del sistema interamericano porque por ejemplo en este momento todavía es difícil cruzar por ejemplo la información en las fichas de la comisión y en las fichas de la corte ya estamos trabajando en eso pero yo creo que aquí todavía tenemos un poco un camino ojalá para poder caminar juntos y aunque la comisión obviamente publica todas sus sentencias en su página y hay información abundante sobre el sistema de peticiones y casos también en el informe anual antes de las fichas no había de verdad la posibilidad de recibir un resumen sistematizado de estos informes de casos que muchas veces son muy largos eso también de verdad yo creo que es un gran aporte de este proyecto aparte de la sistematización en palabras claves y porque de verdad es importante categorizar y tener palabras claves no solamente porque es tan lindo porque justamente hoy en día en el mundo de la pandemia aún más tecnologizado perdón solamente si hay palabras claves las máquinas de búsqueda saben leer la información en la página de la comisión y antes de verdad no había la posibilidad que estas máquinas de búsqueda pueden categorizar o también representar el enorme impacto de las decisiones de la comisión en sus rankings y yo creo que por eso también es tan importante ese ejercicio de categorización de palabras claves yo creo que aquí todavía hay muchísimo potencial para el futuro seguir avanzando en esta región porque eso también tiene mucho que ver con los tiempos de carga de la información en la página de la comisión que también con cada categorización más clara los tiempos de búsqueda y de presentación van a ser mucho más rápidos y por último que voy a presentar al final yo creo que se puede avanzar todavía muchísimo en la sistematización de las decisiones de la comisión en bases de datos pero por un momento quiero volver al origen de este ejercicio porque estamos haciendo todo esto para acordarnos que la misma comisión ha resultado en sus diferentes informes sobre todo de la Regulatoría de Libertad de Expresión la necesidad que la información debe ser accesible a todos y a todas sin discriminación alguna forma parte de este derecho el acceso a la jurisprudencia en general tanto al nivel nacional como obviamente al sistema interamericano sobre todo también a las decisiones de la comisión interamericana solo si los ciudadanos encuentran esta información de manera pedagógica sistematizada y entendible pueden gozar plenamente de su derecho de acceso a la justicia yo creo que otro aspecto en este contexto que tenemos que mencionar sobre todo en estos tiempos de pandemia es el derecho humano de acceso a internet como derecho económico social y cultural porque sin este de verdad corrimos el peligro que se cementen e incluso aumenten aún más las desigualdades que ya estamos enfrentando en este continente por ejemplo ayer estuve leyendo una noticia que de verdad me impactó bastante que en Costa Rica unos discípulos o unos niños de un pueblo indígena caminaron ocho horas para poder acceder a internet y para poder acceder a sus escuelas para poder gozar de su derecho a la educación aquí me gustaría acordar una frase en un informe de la relatoría de libertad de expresión de 2013 que creo que es muy importante en este contexto el acceso a internet debido a su naturaleza multidireccional e interactiva su velocidad y el alcance global a un relativo bajo costo y sus principios de desigualdades descentralizados y abiertos posee un potencial inédito para la realización efectiva del derecho a buscar recibir y difundir información en su doble dimensión individual y colectiva además el internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos humanos los que ya justamente mencioné el derecho a la educación y en este caso el acceso a la justicia este derecho de acceder a información sobre la actuación del sistema interamericano que sea amigable y accesible es particularmente importante cuando se trata de la defensa y la promoción de los derechos humanos porque aquí el contenido de peticiones y casos de la comisión no puede ser sola para una audiencia especializada sino también debe ser para una audiencia cada día más general y una audiencia cada día más interesada en el sistema esa es la que da vida de verdad a la información en la red y la aplicación efectiva de la tecnología porque esto creemos desde el programa de estado derecho la información sistemática online fortalece el estado derecho a nivel de los estados miembros sobre el universidad y bibliotecas diferentes actores judiciales y son jueces todos los defensores de los derechos humanos a nivel local pueden tener el mismo acceso a las decisiones que emite la comisión que los en las grandes ciudades y así fortalecer sus procesos internos además es importante para que se cumpla de una manera mucho más efectiva el control de convencionalidad en toda la región y permite ejercer un control de convencionalidad social es decir por parte de los diferentes organismos de sociedad civil partidos políticos empresas que incluso de esta manera pueden controlar el control de convencionalidad hecho por las autoridades estatales yo creo que esto es justamente la base de este proyecto que ya presentó Elizabeth Salmoni otra vez nuestro agradecimiento por la excelente colaboración con el IDPUC en la elaboración de estas fichas técnicas sobre las decisiones emitidas por la comisión interamericana que ojalá ahí esperamos su evaluación ayuden a la sistematización y el acceso a las decisiones de la comisión las fichas además de ser publicadas obviamente en la página de la comisión y del IDPUC también van a formar parte de una base de datos desde el programa Estado de Derecho para Latinoamérica estamos promoviendo que se llama USLAT que es una base de datos de acceso abierto y gratuito porque solo estas bases de datos pueden justamente satisfacer este derecho al acceso a la justicia y en esta base de datos aparte de encontrar de manera sistematizada toda la jurisprudencia de las cortes constitucionales de la región y de la corte interamericana vamos a encontrar en el futuro no solamente las fichas sino todas las decisiones de la comisión interamericana de soluciones ambiciosas informes de admisibilidad informes de fondos pero también informes temáticos etcétera etcétera y esta base de datos USLAT también cuenta con una máquina de búsqueda que en el futuro nos va a permitir por ejemplo buscar por no sé proceso de paz o cualquier palabra y ahí se puede encontrar ojalá también las decisiones completas de la corte de la comisión interamericana de derechos humanos en esto estamos con los dos equipos con los equipos técnicos de la comisión con el proveedor técnico para justamente avanzar en la sistematización de las decisiones en esta base de datos para concluir también estamos convencidas o convencidos que esta base de datos con un buscador inteligente prenderá a los diferentes actores públicos privados y de la sociedad civil de las américas una herramienta super potente para mejorar aún más la defensa y promoción de los derechos humanos en la región ofrece una experiencia digital que transporta al usuario o a asociar información relevante del caso de la sentencia de la jurisprudencia desarrollada del marco normativo de la legislación vigente y eso es clave para poder entender medidas de verdad cuantificables la integralidad de los resultados es la mejor forma de acercarse al sistema interamericano a sus esencias que de verdad son los peticionarios para que el impacto de las decisiones en pro de la democracia y el estado derecho en esta región de verdad sea cada día mejor otra vez muchísimas gracias por este espacio de verdad un placer seguir trabajando con todas y todos ustedes gracias mary christine ahora que nos nos presentas preguntas muy interesantes y desafíos que creo que la comisión interamericana ha estado considerando en todos sus análisis en relación a la respuesta a esta situación de pandemia del covid como es el acceso a internet y cuáles son los alcances de esta tecnología creo que este proyecto sin duda sienta las bases para por lo menos hacer disponible toda la información ya luego cómo se difunde y quiénes tienen acceso a internet para poder acceder es un tema adicional en el que podemos seguir trabajando y realmente agradece la comisión de manera especial el apoyo de CAS a este fortalecimiento del acceso a nuestras decisiones y esperamos realmente que podamos seguir pensando creativamente cómo seguir avanzando en esto y contando por supuesto siempre con el apoyo del IDPUC y de CAS sin más le queda la palabra a profesor José Jesús Orozco expresidente de la comisión investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que nos va a ayudar a realmente tomar conciencia de cuál es el impacto y el efecto que tienen las recomendaciones en los estados de la región el profesor Orozco un gusto tenerlo aquí gracias buenas tardes a todas a todos me es especialmente grato y honroso participar en este panel al lado del presidente de la comisión interamericana Joel Hernández y notables defensoras y expertas en derechos humanos como Antonia Elizabeth María Cristín y Marisol a quienes aprecio y admiro ante la próxima conmemoración del día de los derechos humanos cabe recordar no sólo la aprobación de la declaración universal en 1948 sino la ocurrida en Bogotá ocho meses antes y corresponde al primer instrumento internacional en la materia la declaración americana de los derechos y deberes del hombre que dio origen al sistema interamericano de derechos humanos sirva la efeméride para honrar también el arduo y valioso trabajo realizado por uno de sus órganos centrales como es la comisión interamericana de derechos humanos en su sexagésimo aniversario tanto el de sus comisionadas y comisionados como el del calificado y comprometido equipo de su secretaría ejecutiva que han brindado esperanza verdad justicia y reparación a millares de víctimas en la región debemos darle la bienvenida al importante proyecto de sistematizar los criterios y decisiones de la comisión con motivo del sistema de peticiones y casos para hacerlos accesibles al gran público expresando nuestro reconocimiento a las instituciones involucradas por contribuir de manera significativa a la promoción y protección de los derechos humanos de las y los habitantes de nuestra región su relevancia deriva no sólo de la trascendencia de los criterios y decisiones de la comisión interamericana sino del hecho de que la propia comisión es órgano final de decisión en los casos que no llegan a la corte interamericana como son los relacionados con los estados miembros de la OEA que no son parte de la convención o no han reconocido la jurisdicción de la corte o bien porque se resuelven mediante acuerdos de solución amistosa o sencillamente porque la comisión decide no someterlos a la corte por ejemplo al haber cumplido el estado involucrado sustancialmente con lo establecido en el informe respectivo un ejemplo paradigmático es el de María de Peña contra Brasil en donde la víctima recibió un balazo por la espalda perpetrado por su esposo que la dejó parapléjica y a los 15 días sufrió un segundo atentado por parte de su marido quien trató de electrocutarla no obstante la vasta evidencia en contra de su esposo la justicia brasileña demoró 19 años en detenerlo y encarcelarlo ante el patrón de impunidad y la falta de respuesta del sistema judicial se llevó el caso ante la comisión interamericana que estableció la violación de los derechos humanos de la víctima como impacto del caso cabe destacar la reforma a diversos códigos legales internos y la creación de la ley maría da peña que prevé sanciones penales por actos de violencia doméstica y familiar contra las mujeres promueve programas de rehabilitación para los agresores y crea un cuerpo policial especializado estos cambios contribuyeron de manera fundamental a que la violencia doméstica fuera reconocida como una violación de derechos humanos y reflejar un patrón de impunidad en el sistema legal de Brasil en términos de violencia contra la mujer así como la obligación de las y los operadores de justicia nacionales de procurar e impartir precisamente justicia como resultado destacó la ONU mujeres en 2011 tan solo en los 5 años posteriores a la aprobación y aplicación de la ley más de 3 millones 364 mil mujeres recibieron asistencia más de 331 mil hombres fueron procesados por violencia doméstica contra las mujeres y 110 mil sentencias definitivas fueron emitidas por la justicia brasileña los estados que han visto el sistema de peticiones y casos ante la comisión como un mecanismo de alerta y mejora institucional para el respeto y garantía de los derechos humanos optando por el procedimiento de solución amistosa para brindar reparación integral a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición aportan ejemplos importantes de impacto positivo de la intervención de la comisión como ha sido la derogación de disposiciones normativas contrarias a la convención el acuerdo de solución amistosa suscrito entre el periodista Horacio Berlitsky y la república argentina constituye un ejemplo ilustrativo del efecto expansivo de estos procedimientos en conformidad con los hechos expuestos en la petición el señor Berlitsky había sido condenado por el delito de desacato porque presuntamente había injuriado a un ministro de la corte suprema a través de un artículo publicado en un diario luego de múltiples reuniones en septiembre de 1992 las partes firmaron una propuesta conjunta de solución amistosa una vez homologada la comisión constató que la figura de desacato fue derogada en junio de 1993 y la cámara nacional de casación penal confirmó la decisión de la CUO sobre el recurso de revisión interpuesto por el señor Berlitsky que resolvió revocar y dejar sin efecto la sentencia condenatoria en su contra por el delito de desacato calificado con base en este precedente la comisión a través de su relatoría especial para la libertad de expresión impulsó que una docena de países de la región derogaran sus leyes de desacato que sancionaban la crítica a funcionarios públicos lo cual ha jugado un rol fundamental en la consolidación de la democracia al permitir que los periodistas puedan ejercer su función vigilante de crítica de las autoridades sin riesgo de represalias son múltiples los ámbitos en los que los acuerdos de solución amistosa han tenido un impacto positivo traduciéndose en reformas legislativas y reglamentarias para adecuarlas a los estándares interamericanos como los derechos de las mujeres derechos de los pueblos indígenas derechos de los migrantes libertad de expresión tortura desaparición forzada derecho a una justa reparación justicia militar derechos de las personas con discapacidad así como acceso a la justicia y seguridad social tal y como se ilustra en el informe de la comisión impacto de las soluciones amistosas es difícil medir el impacto de la actuación de la comisión hay ocasiones en que la mera solicitud de información por parte de la comisión a un estado o que ésta comparte estándares internacionales de derechos humanos con algún estado propicia que se detengan procesos legislativos o que las reformas resultantes se ajusten a sus parámetros por lo que se refiere al sistema de peticiones y casos ha habido ocasiones en que la mera presentación de una petición impulsa modificaciones al marco jurídico de algún estado para adecuarla a la convención esto último ocurrió por ejemplo y como me consta con motivo de la petición presentada respecto de resultados electorales en distintas entidades federativas de México en 1985 por la violación del derecho humano a un recurso efectivo ante un tribunal independiente e imparcial toda vez que en esa época las impugnaciones contra los resultados electorales eran resueltas por el congreso estatal sin que se previera la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional lo anterior propició que académicos defensores de derechos humanos como los maestros Héctor Fix Amudio y Sergio García Ramírez posteriores jueces y presidentes de la corte interamericana impulsaran y persuadieran a las autoridades políticas de establecer un tribunal electoral en México alertando que de no ser así era inminente que se decretara la responsabilidad internacional por parte de la comisión interamericana ante la denegación de la protección judicial prevista en el artículo 25 de la convención como consecuencia a fines de 1986 se aprobó la reforma constitucional que estableció el entonces tribunal de lo contencioso electoral cuando en 1990 se emitió el informe de fondo respecto a los comicios de las referidas entidades federativas la comisión al considerar que México había violado el invocado artículo 25 convencional en los casos concretos advirtió que tenía conocimiento de que desde 1986 se habían venido estableciendo tribunales electorales tanto en el ámbito federal como estadual otro supuesto también recurrente es que no sea suficiente el periodo de transición entre la emisión de un informe de fondo de la comisión y la decisión de remitirlo a la corte para cumplir las recomendaciones y concluir un proceso de reforma constitucional o legal por lo que no es sino ya que el caso se encuentra sustanciación ante la corte cuando se atiende lo establecido por la comisión así por ejemplo en el informe de fondo del caso Castañeda-Gutman también contra México resuelto en 2006 la comisión estableció la violación al artículo 25 de la convención por no contemplarse en ese entonces un medio de impugnación jurisdiccional que permitiera plantear la inaplicación en casos concretos de leyes electorales presuntamente inconstitucionales no fue sino en 2007 después del informe de la comisión que en México se aprobó la reforma constitucional que facultó a las salas del tribunal electoral del poder judicial de la federación para resolver tales cuestiones como dio cuenta de ello la sentencia de la corte en el caso respectivo otro ejemplo es el caso de Gustavo Petro contra Colombia en 2017 la comisión estableció que el estado debía ajustar su marco jurídico toda vez que la facultad conferida al procurador general de la nación para imponer la sanción de destitución e inhabilitación por 15 años a un funcionario de elección popular como lo era el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá peticionario constituyó una restricción arbitraria sus derechos políticos incompatible con el artículo 23 de la convención toda vez que no fue impuesta por juez competente previo proceso penal como resultado de la comisión de un delito sino por una autoridad de naturaleza administrativa por la presunta comisión de una infracción administrativa cabe señalar que la sala plena de lo contencido administrativo del consejo de estado de Colombia al resolver en noviembre de 2017 la acción de nulidad y restablecimiento de derecho interpuesta por el señor Gustavo Petro acogió las recomendaciones de la comisión interamericana y decidió no sólo anular las referidas sanciones de destitución e inhabilitación impuestas por el procurador general de la nación y ordenar que le pagaran los salarios y prestaciones que aquel dejó de percibir sino exhortar al gobierno nacional al congreso nacional y al procurador general de la nación para que en un plazo no mayor de dos años implementaran las reformas constitucionales y legales conducentes para adecuarlas al artículo 23 de la convención como lo había establecido la comisión en la sentencia de la corte interamericana de julio de 2020 se ordena la referida reforma al marco jurídico de Colombia en virtud de que aún no se ha concretado tal reforma relacionada con este caso la comisión otorgó en marzo de 2014 una medida cautelar a favor del entonces alcalde Petro por estimar prima faci que sus derechos políticos se encontraban en una situación de gravedad urgencia y riesgo de irreparabilidad y de que pudiera quedar sin objeto la petición presentada ante la propia comisión dada la eventual ejecución por parte del presidente de la república de la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por el procurador general en virtud de que en un primer momento el entonces presidente Santos no acató la medida cautelar el tribunal superior del distrito judicial de Bogotá otorgó una tutela a un elector por estimar que al desacatarse la medida cautelar de la comisión se violaron se violaron los derechos políticos colaterales de los electores a que su elegido gobernara y llevara a cabo su programa de gobierno al efecto teniendo en cuenta la jurisprudencia de la corte de constitucionalidad de Colombia el citado tribunal superior concluyó que cito las medidas cautelares proferidas por la comisión interamericana son vinculantes para el estado colombiano y que no es discrecional su acatamiento cierro comillas por lo que ordenó cito al señor presidente de la república de Colombia que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia tome las decisiones a que haya lugar para el acatamiento de la medida cautelar proferida por la comisión interamericana concluyó la cita ante lo cual finalmente acató el presidente santos son múltiples y variadas las formas como los órganos nacionales reciben e implementan las decisiones de la comisión interamericana con el consecuente impacto normativo estructural y en la generación de políticas públicas en todo caso particularmente tratándose del sistema de peticiones y casos los estados deben otorgarle fuerza jurídica y carácter vinculatorio en el ámbito interno a las decisiones concretas de la comisión por la prevalencia de los derechos humanos en los órdenes jurídicos nacionales y el desarrollo del principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que en ejercicio de su soberanía los estados han contraído pues si han ratificado determinado tratado y han aceptado la competencia de sus organismos de control entonces deben cumplir sus decisiones y recomendaciones ya que si no lo hacen estarán incumpliendo el propio tratado en esa medida los estados estarán también respetando y garantizando de manera efectiva los derechos humanos de sus habitantes para el bien de todas y todos muchas gracias muchas gracias profesor Orozco por estos importantes ejemplos del efecto que pueden tener las decisiones de la comisión interamericana y también que nos recuerda cómo podemos profundizar este efecto a través de mecanismos más eficientes de comunicación de las mismas el equipo que ha estado contestando las preguntas que han hecho los y las participantes quienes están escuchándonos nos han hecho un resumen de tres preguntas que les voy a compartir y que ustedes tendrán tres minutos para responder ustedes pueden elegir las preguntas que van a responder aprovecho de agradecer al equipo que ha estado pendiente y respondiendo a Jorge Mesa coordinador de la sección de casos y también a Erika Acuña abogado de la sección de casos de la comisión primero cuáles son los próximos pasos que se darán para poder acceder a esta nueva herramienta a base de datos de difusión sobre las decisiones de la comisión segunda pregunta en la sistematización de decisiones de la comisión cuáles son algunos de los temas reiterativos o algunos que quisieran compartir que resulten de primera impresión y de qué manera la implementación de este proyecto puede impactar en el acceso al sistema de peticiones y casos de la comisión interamericana les doy la palabra en el mismo orden de las intervenciones al presidente Joel Hernández gracias gracias Marisol y gracias por las preguntas que nos formulan yo creo que este proyecto va a tener un impacto profundo y extenso en nuestro trabajo cotidiano es ante todo un instrumento de difusión del trabajo de la comisión interamericana pero también es un esfuerzo de sistematización de las decisiones que ha tomado la comisión a lo largo a lo largo de los años es permite a través de este sistema de fichas conocer el contenido de las distintas pronunciamientos de la comisión en informes de fondo en medidas cautelares y de esta manera vamos a tener una compilación de lo que podríamos llamar la jurisprudencia de la comisión esto va a permitir que los usuarios del sistema sepan cuáles son las áreas que han trabajado la comisión para que puedan ser utilizadas tanto en sus gestiones a nivel nacional sobre todo en aquellos países que siguen la doctrina de la convencionalidad pero también va a servir para aquellas personas que ven en la comisión un recurso para la reparación teniendo en cuenta los precedentes ya proferidos por la comisión y que ahora van a estar contenidos en las fichas como se ha explicado aquí un siguiente paso es poder ponerlas en nuestra página web y eso va a irse completando con el tiempo creo que a partir de ahí pueden surgir más proyectos para irse estigmatizando la información a través de publicaciones que inclusive se me antoja que podríamos tener hasta sistematizaciones por de tipo temático para ir abundando en el detalle aquí se han mencionado temas muy interesantes como por ejemplo casos relacionados con violencia de género que puede ser una línea temática otra que me me pareció muy interesante escuchar por parte de la presentación del doctor Jesús Orozco tiene que ver con los pronunciamientos de la comisión en temas de derechos políticos y electorales que puede ser otra otra manera de ir ordenando todas estas fichas por ejes temáticos así que es apenas el principio para un trabajo más profundo muchas gracias presidente profesora Salmón perdón estaba con el micrófono muchísimas gracias Marisol yo también quisiera señalar que tengo la impresión que conocer de manera más clara directa transparente todo este contenido jurisprudencial de los informes de la comisión interamericana también ayuda es como algo que se va puede ir retroalimentando no es así porque ayuda a un mayor uso o sea la gente sabe mejor por dónde va van los pronunciamientos de la comisión también desde otro punto de vista creo que ayuda a la previsibilidad es decir a poder determinar por dónde es que podría ir un pronunciamiento de la comisión sin que eso por supuesto signifique que no pueda mejorarlo o incrementar en cuanto a su contenido pero creo que es importante en términos de seguridad jurídica también porque como decía el doctor Orozco en realidad mucha gente no conoce bien todas las potencialidades del sistema y esto es fuente de entusiasmo de esperanza pero a veces también es fuente de frustraciones porque mucha gente puede terminar pensando que su petición su caso ante el sistema interamericano va a tener una determinada consecuencia inmediata y ese no es el supuesto necesariamente o va a tener un impacto distinto cuando vuelva a su estado y no es ese siempre el resultado más esperado y creo también que en términos de impacto que es una categoría muy problemática pero muy importante es decir no solo como se señalaba en el panel en términos de cuánto se cumple o no se cumple un informe de la comisión sino cómo poder medir mesurar no es así esto que señalaba el doctor Orozco de que a veces un simple pedido de información ya empieza a mover la maquinaria y a generar efectos que probablemente si solo nos enfocamos en determinar cuánto se ha cumplido o no con el informe de la comisión quedan de lado quedan un poco como no vistos no evaluados y creo que es importante y sobre estos hay varios ya trabajos que se vienen haciendo acerca de cómo medir mejor el impacto y yo quería compartir con ustedes algo desde Perú y es que por ejemplo en nuestro país desde una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008 este tribunal no dudó en señalar que las decisiones que adopta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reúnen las condiciones para ser obligatorias ya que se trata de un proceso con todas las garantías por lo que en estas situaciones la comisión actúa como un órgano cuasi jurisdiccional a tal punto que sus resoluciones poseen las mismas formalidades que un fallo y también en ese año el Tribunal Constitucional peruano señaló el carácter vinculante de los acuerdos de solución amistosa y dice literalmente en virtud de que el Estado peruano es parte de la convención las decisiones de la Corte Interamericana las resoluciones de la Comisión Interamericana así como los acuerdos de solución amistosa tienen fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico interno lo que conlleva dice un deber correlativo de las autoridades del Estado de hacer efectivos los deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales entonces yo creo que el darle transparencia y visibilidad a este tipo de pronunciamientos contribuye decididamente a un uso mucho más fluido a un empoderamiento de los mismos y también quizá a permear un poco a veces estas resistencias que tienen los Estados con relación a ciertos o a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana si es que se maneja una visión muy exegética literal no es así de la de la convención americana entonces bueno habría mucho más que decir yo creo que algunos de los temas reiterativos que están presentes en estos pronunciamientos se han señalado durante las presentaciones pero definitivamente es un mundo todavía por explorar por expandir y por conocerlo en toda su profundidad muchas gracias Marisol gracias Marisol y le voy a dar la palabra a Maricristín Fuchs adelante muchas gracias Marisol de verdad preguntas importantes voy a tratar de ser muy puntual el impacto más importante de este proyecto eso espero hay que ver cómo cómo son las reacciones es transparentar el proceso ante la Comisión sobre sobre todo el proceso de de casos y de peticiones y casos porque si solamente vemos las otras preguntas que llegaron un poco en el chat yo creo que hay una demanda muchísima demanda para obviamente la gente que ya está accionando ante el sistema de saber cómo está mi caso en qué etapa está cuáles son los próximos pasos cuando más o menos puedo esperar una decisión y yo creo que aquí no solamente este proyecto sino la tecnología en total yo creo que podría ser un gran gran aporte y sobre todo también para los que todavía no son peticionarios ante la Comisión a los defensores de derechos humanos en este continente solo a los ciudadanos que se quieren informar sobre las decisiones de la Comisión aquí la posibilidad de tener una ficha que le sistematiza la jurisprudencia o las decisiones de la Comisión es importantísimo porque si por ejemplo si pienso en mí misma si tengo que leer una decisión que a veces tiene 100 200 páginas a veces justamente como lo dijo profesora Salman uno se podría frustrar sobre todo si uno solo está en la búsqueda de una información muy precisa yo creo que aquí este ejercicio de resumir esta decisión y de verdad llamar la atención en los puntos más importantes o destacar los puntos más importantes esta decisión eso de verdad es un gran gran logo de estas fichas lo mismo yo creo que si uno va a la página de la Comisión que ya está muy muy buena a veces es difícil si uno por ejemplo mete como le dijo el profesor Rosco busca derechos políticos es difícil encontrar todas las decisiones en donde se mencionan o se trabajan derechos políticos yo creo que justamente acá son tan importantes ese ejercicio de bases de datos o de palabras claves aunque a veces suena muy técnico va a mejorar muchísimo el acceso a las decisiones de la Comisión porque si uno en ese momento no sabe exactamente ah en la decisión sobre el caso Petro la Comisión elaboró de manera fantástica sobre los derechos políticos uno no va a encontrar esta decisión y justamente por esto ese proyecto es tan importante para también vislumbrar el impacto de las decisiones de la Comisión y no solamente pensar ah bueno ya es ya la Corte Intramecana decidió sobre el caso Petro vamos a leer la decisión o la sentencia de la Corte no yo creo que todo el impacto del sistema uno solo puede medir si uno lee tanto la decisión como las medidas cautelares que también se mencionaron como las sentencias de la Corte Intramecana y justamente aquí de verdad espero con ese proyecto podamos hacer un humilde aporte para no solamente diversificar de verdad facilitar el acceso a este acervo importantísimo de decisiones de la Comisión Intrameicana muchas gracias muchas gracias María Cristina esperamos que sí que este proyecto sea efectivamente un instrumento que apoye en este sentido doctor Orozco le doy las palabras finales gracias sí aprecio mucho las preguntas que se formularon yo quisiera referirme a aquella que cuestiona de qué manera puede contribuir el proyecto que ahora se presenta para el sistema interamericano y desde mi perspectiva y ya se adelantaba por mis colegas es contribuir a garantizar de una manera más efectiva el derecho de acceso a la justicia también a la justicia en particular interamericana con el objeto de que las falencias que en ocasiones o que con frecuencia se enfrenta alguien alguna víctima en el ámbito interno no se repliquen en el ámbito interamericano precisamente por la el desconocimiento o la falta de accesibilidad a este tipo de información de ahí que la gran contribución que hace el proyecto al sistematizar los criterios y decisiones de la comisión interamericana y facilitar su acceso al gran público decía es sin duda contribuir a que se garantice de manera efectiva este derecho de acceso a la justicia también internacional y de alguna y también el que las particularmente defensoras defensores de derechos humanos tengan un mejor conocimiento de estos criterios también se traduce en una herramienta para que en sus ámbitos nacional puedan hacer valer los diferentes derechos que les corresponden a sus defendidos y ahí pues que todo ello pueda contribuir a hacer a garantizar de mejor manera el respeto y también la garantía de los derechos de las y los habitantes de nuestra región gracias gracias profesor orozco quisiera agradecer a todas las personas que han seguido este webinar para la secretaría adjunta de peticiones en este caso es un evento muy importante esperamos que realmente esta herramienta sirva a todas las y los usuarios del sistema esperamos que sea un primer paso esperamos recibir su feedback también para ver cómo podemos mejorar esta herramienta va a estar disponible como señaló el presidente en la página web de la comisión también en la página de la y también en un buscador que tiene CAS todos los links estarán disponibles en la página web de la comisión para que ustedes también accedan a otros buscadores quisiera agradecer al equipo de la sección de promoción y cooperación técnica de la secretaría de la comisión interamericana a a que han estado apoyando también este webinario a los intérpretes y a Eric Mendoza que también ha estado apoyando en la comunicación así que buenas tardes buenas noches para algunas y para algunos muchísimas gracias hasta luego que tengan una buena jornada chao un honor estar con ustedes cuídense igualmente un abrazo muchas gracias buen fin de día chao gracias chao chao